¿Qué tal? ¿Qué gusto? Muy pero muy buenos días amigos televidentes. Ya estábamos con los 30 minutos dando inicio y por supuesto, estamos lunes, muchos están con esa perecita del fin de semana y desde luego, si usted conoce personas que de una u otra forma muchas veces no se informan porque están en otras actividades, pasen el datito porque, imagínense ustedes, el cierre de vías inicia ya desde hoy en la Rodolfo Baquerizo, Nasur, norte de la ciudad de Guayaquil, una arteria de mucho tráfico, al menos en la ciudad de Alborada y vamos a tomar contacto con nuestra compañera María de los Ángeles Rendón, estimada María de los Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Sabemos que se cerró con los muros Jersey hasta la José María Egas, de una u otra forma hay muchos que todavía están desayunándose esto y no saben qué rutas alternas tomar. ¿Qué tal? Cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alex? Filas con el dato, ¿ah? Un tramo de la avenida Rodolfo Baquerizo, Nasur, al norte de la ciudad de Guayaquil, se encuentra cerrado. Ustedes pueden ver en sus pantallas, ya empezaron los trabajos en el sistema de alcantarillado, según lo han informado las autoridades municipales, según lo ha informado Interagua, vemos que ya la calle se encuentra totalmente vacía, algo un poco extraño, un poco raro, porque esta es una arteria principal del norte de la ciudad de Guayaquil. Pero bueno, estos trabajos ya empezaron desde hoy, desde esta mañana, ya vemos cómo poco a poco también está llegando la maquinaria pesada para poder realizar los respectivos trabajos que se tienen previsto que duren aproximadamente unos tres meses, por supuesto en beneficio de la ciudadanía. Vamos a conversar justamente con Nidia Delgado, ella es la subdirectora de Obras por Contratos. ¿Cómo está Nidia? Muy buenos días. ¿En qué consiste exactamente estos trabajos que se están realizando? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hacer una reposición total, una intervención integral, aquí en la Rodolfo Benjamín Carrión, desde, perdón, en la Rodolfo Akerizona Sur, entre Benjamín Carrión y la José María Egas, ¿verdad? Vamos a hacer la reposición total de la carpeta de hormigón y también una reposición en las tuberías de los sistemas de aguas lluvias y aguas hervidas, ¿verdad? Esta intervención tiene un costo de 1.196.000 dólares, vamos a intervenir todo lo que es pavimentación, todo lo que es alcantarillado, pluvial y de aguas hervidas. Ahora, Nidia, una pregunta que tiene la ciudadanía es si es que se va a haber afectado el sistema de agua potable, si van a haber cortes de agua o no, ¿se tiene previsto? No, no, por el momento no. Iniciamos nuestras obras, iniciamos nuestras obras con lo que es la reposición de la vía de hormigón, ¿verdad? En algún momento habrá que hacer alguna conexión con los sistemas, pero se será debidamente comunicado y oportunamente transmitido. ¿Tentativamente cuánto va a durar esta obra aquí ejecutándose? Esta obra, vamos a iniciar por el carril norte-sur con una duración de tres meses, ¿verdad? Una vez que este lado queda habilitado, pasamos al siguiente, que es el setido sur-norte, con una duración también de tres meses y luego las acciones de interconexión y de finalización. Listo, Nidia, muchísimas gracias por esa información. Ahora usted, amigo talibente, se va a preguntar qué rutas va a tomar, pues porque esta calle, esta principal calle, está cerrada y por eso vamos a conversar con él. Tenemos una pregunta en estudio, tenemos una pregunta en estudio. Alex, por favor, ¿me ayuda? Sí, aprovechando la oportunidad que no se te vaya la ingeniera Nadia Delgado, porque estos trabajos toman tres meses, y al menos quienes utilizan bastantes estas vías, recordarle, hace poco estaba consultando con ella los trabajos desde la Orellana, a lo largo de la Benjamín Carrión hasta la Isidro Ayora. Una vez que Interagua le diga, ya está terminado esto, también se cerrará, eso será totalmente un caos. También se cerrará, esa es la pregunta que, por supuesto, ya la ciudadanía debe de saberlo y saber que tiene que tomar otras rutas. Se cerrará una vez que Interagua le diga y prácticamente será ese tramo de la Benjamín Carrión y la Rodolfo Baquirizo. Pregúntale, por favor, Marita. Claro, sí van a ver, sí van a ver, tal vez, afectaciones, otras afectaciones aquí en esta calle hasta la Francisco Orellana. A ver, en la Benjamín Carrión tenemos un proyecto en el cual se va a ingresar a trabajar una vez que Interagua nos libere la zona con otra intervención que ellos están haciendo. Entonces, entraríamos ahí una vez que suceda esto, y de igual manera, como lo hemos hecho aquí, se socializará con la ciudadanía, con los moradores y también se coordinará con ATM para los desvíos respectivos, tanto para el tráfico público como en los vehículos particulares. Listo, muchísimas gracias, Nidia. Alex, espero haber contestado a tu pregunta. Ahora, como les decía, ustedes se preguntarán cuáles serán las rutas eternas que tienen que tomar rápidamente. Vamos a conversar con el Mayor Armijos. Mayor, ¿qué otras rutas pueden tomar los conductores que suelen transitar por esta avenida? Buenos días. En vista de que ya comienza la obra en la barqueta del sur, todos los que vienen, usan la barqueta del sur, pueden coger en Benjamín Carrión a la izquierda hasta Isidro Ayora. Y en Benjamín Carrión hacia la derecha, hacia la Francisco de Orellana, en Juantanga Marengo. Tienen tres avenidas para poder coger sus alternativas y seguir hacia el centro de la ciudad. ¿No se ha registrado tráfico todavía? No, en el momento, cuando sube la hora pico, entonces ya comienza un poco a cohesionarse, ¿no? Acá en Dipaso, pero hasta el momento todo está normal. Listo, Mayor. Muchísimas gracias por esa información. Era el Mayor Armijos de la ATM, pues, dándonos a conocer cuáles son las rutas eternas que usted, amigo televidente, amigo conductor, tiene que tomar ante estos trabajos que, como ustedes lo pueden ver en pantalla, ya han empezado. Todo por el bienestar de la ciudadanía. Ya también las autoridades han anunciado que no habrán cortes de agua por estos trabajos de mantenimiento. Álex, es la información que se ha generado desde la avenida Rodolfo Oquerizo Nasur, aquí al norte de Guayaquil, tú con más de este estudio. Un buen día para todos. Muchas gracias, María de los Ángeles Rendón. Mire, no, de seguro usted está viendo esto y pensemos también en todos los propietarios de los establecimientos, los restaurantes, los chifas e incluso farmacias. El saber que todo lo largo de la Benjamín Carrión hasta la Isidro Ayora, cuando se cierra unida esta, verdadero problema y malestar económico, al menos en estos puntos de la ciudad de Guayaquil. 19.8 minutos y bien, otro problema también en el sentido de la Pedro Menéndez Gilbert y la Plaza de Añín, también otros trabajos que de una u otra forma deben enterarse y por supuesto salir temprano y ya organizarse para evitar problemas y congestionamiento, al menos en este sector de la tarazada. Vamos a tomar contacto con Catalina. ¿Qué tal? ¿Qué gusto, Catalina? Cuéntanos con respecto a este cierre también. ¿Qué tal, Alex? Amigos televidentes, buenos días. Efectivamente ya nos encontramos en el norte de Guayaquil, específicamente en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, la que desde el día de hoy va a permanecer temporalmente cerrada un carril, justamente por unos trabajos que se están realizando por parte de Interagua. Esto junto al viaducto ubicado en intersección de la avenida Plaza de Añín en dirección norte-centro, debido a lo que le mencionaba de los trabajos que se están dando de instalación de tuberías de aguas hervidas, esto informó la Agencia de Tránsito Municipal y ustedes pueden ver en este momento en imágenes cómo ya está la maquinaria trabajando en este punto del norte de la ciudad. Es importante que las unidades de transporte que llegan desde Durán y San Borondón se nos ha informado que habitualmente circulan por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, deberán subir el paso desnivel que está sobre esa arteria vial y seguir con su ruta habitual. Los conductores también que circulan por esta zona podrán tomar varias rutas alternas. La entidad que es la ATM sugirió que en el caso de desplazarse hacia la avenida Boyacá en el centro, tomar la avenida Plaza de Añín, girar a la derecha en la avenida Democracia y luego continuar por la Pedro Menéndez Gilbert hasta la calle Juan Marcos que desemboca en el túnel y también se puede tomar la avenida Pedro Menéndez y seguir por la avenida Machala. Hay que continuar dando recomendaciones porque en pocos minutos más ya se cierra temporalmente esta avenida y para nuestros amigos televidentes que están próximos a salir a realizar diferentes actividades deben tener muy claro el panorama con el que se van a topar aquí en el norte del puerto principal. Quienes se dirigen hacia el puerto Santana pueden movilizarse por la avenida Plaza de Añín, girar en la avenida Democracia y luego tomar la avenida Menéndez y seguir por la calle Jacinto Morán-Butrón hasta llegar al acceso de la zona. La ejecución de esta obra se extenderá aproximadamente tres meses, por eso es importante darle rutas alternas a nuestros amigos televidentes que en este momento, como les decía, están próximos a salir a realizar diferentes actividades y no toparse con esta información que ya hemos publicado nosotros mediante nuestros 24 horas. A esta hora nos acompaña el general Luis Lallama para que nos dé también un poco de detalles lo que se va a realizar aquí en general, sabemos que ya hay un trabajo que va a durar temporalmente tres meses y eso hay que decirlo, también afecta un poco a los conductores que se dirigen a diferentes puntos. Las alternativas ya están dadas. Sí, es verdad, efectivamente, buenos días, esto va a afectar más que todo al tránsito tanto que viene por la P2J como la Plaza de Añín, porque aquí giran a la derecha para ir a Solta o al túnel. Entonces se está recomendando que la ciudadanía que viene por la Plaza de Añín y gira a la derecha por la P2J utilicen vías alternas. ¿Cuál es la vía alterna? Pueden utilizar la Nicasio Zafari que está antes, salen a la Bell Gilbert, Democracia, Pedro J. Menem y continúan hacia el túnel. Esa vía la pueden utilizar sin ningún problema y de esa manera ayudan a desconexionar un poco el tránsito en este sector. General, para poder nosotros contextualizar la noticia, ¿dónde va a ser cerrada a partir de las 10 de la mañana? ¿Exactamente dónde? Todo este carril que usted ve que está señalizado de azul, este carril derecho va a ser cerrado totalmente, se va a intervenir, y lógicamente va a estar cerrado, va a estar habilitado solamente el carril izquierdo. O sea, por el momento están pasando los conductores. Porque los trabajadores empiezan a las 10 de la mañana. Una vez que ya se comience a romper, va a ser un poquito más complicado, porque solamente va a haber el carril izquierdo habilitado. De tal manera que inclusive aquí hemos tomado algunas opciones, hemos cerrado el giro, porque eso lógicamente implica, porque hay un solo carril para que la ciudadanía pueda tomar otras vías. Y los buses que vienen de Durán, principalmente las horas pico, los vamos a enviar por el paso a desnivel, para que no pasen por aquí. Entonces, General, ¿sólo sería el carril derecho? Porque el izquierdo va a estar habilitante, sin embargo esto va a traer también congestión vehicular, y por eso se han dado las medidas estas alternas, para que los ciudadanos puedan dirigirse a diferentes lugares. Correcto, efectivamente, porque un solo carril, para el volumen que tenemos de las dos vías, va a generar inconvenientes. Por eso se están recomendando las vías que les mencioné anteriormente. Muchísimas gracias, General. Estos trabajos ya nos han manifestado, van a durar aproximadamente tres meses, y la explicación es importante dársela a nuestros amigos televidentes, que en contados minutos ya va a estar cerrada la avenida Pedro Menéndez Gilbert, el carril derecho, y el izquierdo sí va a estar habilitante, con las vías alternas que les acabamos de mencionar. Ya con esta información, quienes están a punto de salir, y también van a salir los próximos días, porque esto va a ser temporalmente tres meses, deben tener la noticia texteada de cuáles son las rutas alternas que deben desnumar. Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana, Alex, ya en pocos minutos, se cierra temporalmente por tres meses, un tramo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert. ¿Tú tienes más en estudios? Buenos días. Gracias por esa amplia información, Catalina, ahí está, ya sabemos, ya requiere de que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. Es decir, si usted entra a su trabajo, ocho de la mañana, ocho y media, a no ser que llegue a un acuerdo con el jefe, madrugue, porque el que madruga, ya usted sabe la otra parte. Nueve con catorce minutos, y terrible, vamos a cambiar ahorita de información. Menores de edad con un adulto, y este sería extranjero, y no se vea, avala con la policía en el sector de Bastión Popular, y mucho lote, terrible la situación. Para ello, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Paul Tutibén, quien se encuentra en este punto de la ciudad, algo terrible, y de seguro, dar con estos menores de edad que estaban disparando en los uniformados. Paul, qué gusto verte, buenos días. ¿Qué tal, Alex Vargas? Amigos televidentes, a esta hora no es la mañana con 15 minutos. Se conoce que los dos adolescentes, los dos hombres, que se movilizan en una motocicleta negra, estaban cometiendo distintos asaltos, diferentes robos en varios puntos del norte de Guayaquil. Por ejemplo, se conoce que en Vergeles, en Pascuales, en Bastión Popular, en Mucholote, estaban haciendo el paseo delictivo, según la Policía Nacional. El último hecho delictivo fue cerca de las 22 horas, mediante alertas por parte de las víctimas, llamaron al ECU 911, inmediatamente la policía montó un operativo, logrando dar con el paradero de los dos adolescentes que tienen 17 años, cuando ingresaban a una casa en Bastión Popular Bloque 10. En ese momento, cuando ingresaban a esta casa, fueron recibidos los policías con disparos. Mediante un trabajo táctico, lograron ingresar al inmueble los uniformados. En el momento de ingresar, aislaron a los dos menores que se movilizaron en la motocicleta, y una adolescente, una mujer de 17 años, fue aislada también, porque ella tenía oculta una pistola en su cintura. Encontraron dos pistolas con municiones, además de los tres adolescentes que fueron aislados. En este mismo inmueble, también fue detenido un venezolano adulto, que sería parte de la banda delictiva. Según la policía, estas personas, aparentemente serían integrantes de una banda que opera en el norte de Guayaquil, que se dedica al robo en restaurantes, o a robarles las pertenencias a los transeúntes. Llama la atención que los dos adolescentes, que tienen 17 años, aparentemente estarán involucrados en algunos crímenes. Uno de ellos en cuatro asesinatos, y otro también habría participado en siete crímenes registrados en el norte de la ciudad. Son conocidos como gatilleros, ya la policía les seguía los pasos, pero no eran localizados. Y el día de ayer, mediante estas denuncias de las víctimas, que fueron asaltadas en el sector de Mucholote, y en el sector de Evasión Popular, por fin la policía dio con el paradero de cada uno de ellos, pero fueron recibidos a disparos. Se conoce que a partir de las 10 de la mañana, a estas personas les van a realizar la audiencia de formulación de cargos. Nosotros vamos a estar pendientes para poder darles a conocer a nuestros amigos televidentes, si de pronto quedan en libertad, o quizás el juez o la jueza que vaya a estar a cargo de la diligencia, les dicten prisión preventiva a estas personas, y en su caso también los adolescentes que sean o que queden aislados. Es la información, Alex Vargas, a esta hora cuando son exactamente 9 de la mañana con 18 minutos. Compañero, usted tiene más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paúl, y de seguro esto en el que usted piense, ¿no? Los menores de edad están así, en malos pasos. Miren, ¿en qué determinará nuestro futuro? Usted lo está meditando en su casa, y de una u otra forma, bueno, ¿qué podemos hacer? Todo está en los funcionarios, las autoridades, y por supuesto, usted en su casa, ¿cómo está orientando a su hijo, a su hija? En relación a lo que dice Paúl, imagínense ustedes, sujetos que estaban asaltando en Bastión Popular, fueron captados por la policía que pasaba por el sector. Miren ustedes en imágenes, la policía se percata de estos malandrines, y miren ustedes, esto en Bastión Popular, mientras andaban en moto circulando, y sí lo vemos que están como endadistas. Lo sigue, y por supuesto está alertado por la ciudadanía, y desde luego con la Cámara de Seguridad, en este sector de Bastión Popular. Bien por aquellas personas que tienen instalados estos equipos, estos dispositivos, para que de esta manera, miren, ahí está la policía, ahí los fue siguiendo, ahí está, son los de allá, siempre andan robando por este sector, mañana, tarde y noche, bien por parte de este uniformado de seguro, estaba en otro trámite, en otro asunto personal, se dirigía hasta su unidad de policía comunitaria, cuando se percata, y por supuesto, dando la acción de auxilio en este sector de Bastión Popular. 9 con 19 minutos, lo vamos ya con otro tema, miren ustedes, de preocupar, 464 muertes violentas, se registran en lo que respecta a zona 8, según las autoridades, este fin de semana, se reportaron tres asesinatos, en distintos puntos del puerto principal. Veamos. El grupo especial móvil antinarcóticos de la Policía Nacional, desde ahora, acompaña los procedimientos de muertes violentas, en el sector del Guasmo, sur de la urbe porteña, donde este fin de semana, asesinaron con 21 disparos, a un ciudadano que se encontraba en una esquina, conversando con otra persona más, que resultó herida. Los sicarios esta vez, aprovecharon los buses de transporte urbano, que se encuentran parqueados en esta zona, usándolos como cortina, para emboscar a la víctima, y acabar con su vida. En ese momento, por atrás del bus, aparece una motocicleta con dos ciudadanos, los cuales realizan varias detonaciones, en contra de estas personas, específicamente sobre una, que tiene antecedentes por expendio de droga. Este hecho de sangre ocurrió en la cooperativa, Proletarios sin Tierra, en el Guasmo Sur, zona donde operan los integrantes, de la organización delictiva, Los Nagartos. Al momento, las unidades investigativas, se han hecho cargo ya, de la información colectada, y se encuentran ya realizando, los trabajos necesarios, para tratar de dar con estos ciudadanos, que estaban actuando al margen de la ley. Los agentes mencionan, que hay cámaras de seguridad, que habrían captado instantes, en que escapaban los sicarios, a bordo de una moto. Estos ciudadanos, de lo que conocemos, no son de este, de este sector del Guasmo. También indican, una vez más, que esta muerte violenta, se le da la pugna, por el control en microtráfico, en esta zona del sur, del puerto principal. Es importante recalcar, que el distrito sur, en estas 24 horas, ha sacado de las calles, ya tres armas de fuego, hemos recuperado, tres vehículos, y hemos recuperado, dos motos robadas también. Es decir, estamos trabajando, estamos dando resultados, estamos también, dando todo el sacrificio, por parte de la institución, por estimosamente, estos hechos empañan, lo que estamos nosotros, también, tratando de desplegar. Otro hecho de sangre, se registró, en el bloque 10, de Evasión Popular, norte de Guayaquí, captado por cámaras de seguridad. Cuatro personas, se encontraban conversando, al pie de esta vivienda, cuando de pronto, aparecen dos más, a bordo de motos, disparando por más, de 20 ocasiones. Acabaron con la vida de uno, y dejaron a dos menores, de edad herido. En tanto, en el sector de la 9 de octubre, otro sujeto más asesinado, este hecho generado, por una riña. La acción oportuna, por parte del eje preventivo, logró la captura del agresor. Con estos últimos episodios, de sangre, la zona 8, ya lleva 464 muertes violentas, en lo que va del año. Catalina García, 24 horas. Y ahí en Durán, como estaban pidiendo, militares llegan, para ejecutar operaciones, de control, de armas. Esta medida se toma, tras el clamor, de los habitantes, de este cantón, quienes solicitaron, a las fuerzas armadas, que realicen operativos, por favor, también que se peguen un brinco, ahí en la Julio Col 1, menores de edad, con cuchillos, robándole, a los propios ciudadanos, y todo, por la droga. También pueden pegarse, un brinco para allá. Llegaron los miembros, de las fuerzas armadas, al peligroso Cerro Las Cabras, en el Cantón Durán, sector detectado, por la Policía Nacional, como cueva de sicarios, donde incluso, menores de edad, vienen siendo captados, por las mafias, dedicadas al microtráfico, no solo para expender droga, también para practicar tiros, en la denominada escuela de sicarios, que funciona aquí, información que fue revelada, en este noticiero. Alrededor de 200 efectivos, de las fuerzas armadas, van a ejecutar operativos, de control de armas, en este punto, donde los habitantes de Bien, clamaban esta intervención. Qué mejor para los otros. Se ha podido evidenciar, este, microtráfico, armas blancas, y, que, ha habido bastantes personas, que han estado transitando, y indican que, hay un alto nivel, de inseguridad en esta área. Así, barrio adentro, en los sectores más peligrosos, de la zona 8, la ciudadanía, pide a las fuerzas armadas, colaboren con el combate, a las mafias delictivas, que pretenden tomar el control, de la ciudad. Estamos tanto ejército, y la armada, y la fuerza aérea, en todo el sector, del cantón Durán. Por su parte, la policía nacional, en el cerro Las Cabras, ha ejecutado, más de 20 operativos, durante este año, desarticulando, organizaciones delictivas, que luego han sido liberadas. Durán registra, la fecha, 49 muertes violentas, a nivel policial, el distrito Durán, está dividido, en ocho circuitos, con dos problemáticas, muertes violentas, en el sector, Los Arbolitos, Centro, Panorama, y Liga Cantonal, y delincuencia común, en el recreo, también en la Liga Cantonal, y en la Bel Gilbert. Con este tipo, de operativos, pues, damos más tranquilidad, a la ciudadanía, de aquí del cantón Durán. Catalina García, 24 horas. Denuncias, en 24 horas. 9 con 24 minutos, gracias por a todas aquellas personas, que confían en este informativo, y por supuesto, se busca canalizar la respuesta, tal vez los quienes desean, seguridad en la Carlos Magno, en la Manzana 217, miren como están robando, piden seguridad, cooperativa Carlos Magno, de Guayaquil, los ciudadanos, están ya cansados, de tanta delincuencia, mire este, ciudadano con insultos, y amenazas, le está diciendo, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Mira, allá, ¿cuánto tienes? Y se pone, mire lo que tiene, en su mano derecha, con el cuchillo, ¿cómo lo amenaza? Terrible, este ciudadano, y note usted, en este video, captado por, que está instalado, mire, como la amenaza, como que esconde el cuchillo, mire, precisamente, ahí está el otro ciudadano, que pasa un vecino, estaba pidiendo, lo que tiene en sus bolsillos, cooperativa, Carlos Magno, por favor, policía nacional, en este sector, del norte de la ciudad, Guayaquil, esto precisamente, en la Manzana 217, donde este ciudadano, mire, regando, recogiendo agua, para la familia, muy temprano en la mañana, 6 con 18 minutos, ahí estaba, y le dice, dame la plata, ¿cuánto tienes? Por favor, esto en el sector de la, Juan Montalvo, mire, hace como que le va a apuñalar, mientras, el ciudadano, con la manguera de agua, echándole un poco, y también, viendo la manera de, defenderse con su palo de escoba, terrible la situación, se requiere, por favor, que este ciudadano, esta imagen, le haga llegar a la policía nacional, para que ven con este sujeto, que anda con ese, cuchillo, 9 con 25 minutos, bien, sabemos también, que una menor de edad, no portaba casco, cuando se trasladaba, junto a sus padres, en una moto, en la vía perimetral, cuestionelo usted también, imagínese usted, si usted tiene moto, y cae en este error, usted está demostrando, que ama a su ser querido, pues bien, mire, gracias por este ciudadano, que nos hizo llegar, estas imágenes, miren, ellos se usan casco, y la bebe, porque no le ponen casco, y mira la velocidad que iba, 70, 80 kilómetros por hora, mientras este ciudadano, en moto, iba grabando, por supuesto, con su respectiva precaución, porque también está poniendo en riesgo, su vida, imagínese, lo graba, es para que de esta manera, se denuncie, al menos yo he visto, todos los días, al menos en ciudadanos, que van como 5 en moto, que valor que se le da, a la vida, 9 con 26 minutos, todos, miren ustedes, habitantes de la avenida Democracia, y Plaza Dañín, denuncian que trabajadores de una contratista de Senel, han dejado abandonados varios cables eléctricos, los cuales se encuentran en el piso, como basura, imagínense ustedes, los moradores están preocupados, pues esto no puede pasar, ¿cómo pueden dejar estos cables? ¿son los de la contratista, o son los chamberos que se quieren llevar el famoso cobre? Por favor, atención en este sector de Guayaquil. Sube y baja por aquí, ¿no? En 24 horas, damos respuesta inmediata a tus denuncias. Oportuna la labor por parte. Te escuchamos, y lo resolvemos. Una respuesta, en menos de 24 horas. No hemos trasladado hasta la flor de evasión. 24 horas, en un momento exacto. 9 con 27 minutos, y mucha atención con este ejemplo de vida, se trata de un hombre, un hombre con discapacidad visual, quien vende humitas y recorre las calles, con la ayuda de su hijo, para hacerle frente a la situación económica. Vemos esta historia de un hombre de 51 años. De domingo a domingo, y desde las 6 de la mañana, Manuel Fabián Bolaños Morán, de 51 años, no se detiene y cada paso que da, es un impulso para no darle espacio al desánimo. Pese a tener 100% de ceguera, ve la vida sin quejas, sin cuestionamientos, al problema le da la solución. Como no existe la discapacidad en él, sale a las calles a vender humitas, y el hombro izquierdo de su hijo, es el motor para trabajar. No es nada imposible para aquel que quiere superar, si quiere ser alguien en la vida. Y mi meta es ser, tengo un sueño, ser grande, y guiarlos a mis hijos, para que cada uno, siga mi ejemplo. Por un desprendimiento de retina hace 33 años, su vida cambió. A más de ese golpe, la separación con su esposa, lo derrumbó. Pero al amor a sus cuatro hijos, se inyectó ánimo, alzó cabeza, y con la venta de humitas, le paga los estudios, mantiene a la familia, y a todos los involucra al trabajo. No importa que no vea, pero más vale el valor, y la fortaleza que uno tiene, para seguir adelante. Me siento orgulloso, de tener un padre como el que tengo, que siempre me ha enseñado buenos ejemplos. Gracias a la ayuda de este producto, afirma sentirse una máquina para trabajar. Si no me siente, por eso sabe dar el vuelto, y nadie lo confunde con las monedas. Un hombre digno de ejemplo, a seguir. Me saco el sombrero con este señor. Toda una vida de la que yo le conozco, como 20 años, ya la trabajaba para su familia, y para sus hijos. Trabajador, humilde, y vamos para adelante, y ayudándole a eso. ¿Cuántas le va a comprar ahorita? Ahorita vamos a comprar unas 20 humitas, porque todos los domingos, todos los días viernes, le compramos para la fin de semana. Su recorrido es por muchas calles, de sauce 5, 6, 7, 8 y 9. Se mete por todos lados, y no hay callejón o peatón, al que alza la voz para que sepan, ¿qué pasa el señor de las humitas? Se ha ganado el aprecio y cariño en muchos, porque a más del sabor, ¿quién compra sabe que no debe quejarse? Cuando lo tiene todo. Alex Vargas, 24 horas. ¿Verdad que con ese ejemplo de vida, ya podemos pensar de otra manera, y no quejarnos? Pues bien, esa es la invitación que nos hace Don Bolaños, quien vende las humitas, y con eso, se ayuda económicamente. Bien, buen inicio de semana, felicidades, que tengan un lindo día desde ya. Pásenme. 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 Pásenme.